Si entraste en este video seguramente quieres que opines sobre qué skin estás llevando o cuál es tu skin favorita, pero no te preocupes porque no voy a hacer nada sutil. Eh Dimitri, te estás copiando de otros youtubers. Cáncer anal. Vale, vale. Quiero decirles que una disculpa a esos youtubers de Fortnite que me los estoy copiando simplemente para hacer este video. Y también decirles que solamente a los de Fortnite, los que hayan subido Free Fire, no, porque honestamente prefiero disculparme con Fortnite a disculparme con alguien que juega Free Fire. Así que nada, comencemos con este video, pero rápido. ¿Te encantan los zombies? ¿O le das a la América? Te crees una lechuga. Nunca la verás en multijugador. Y es una lechuga navideña. Eres otaku. Si, así, sin más, sin nada, sin vaselina de nada. Nadie te usa, aunque eres una skin de cultura. Te crees el Santos, pero no tienes dinero para comprarla. No me llega mi ghost chingada madre. Ah no, no, espera, está en mi correo. Eres un bug. Ahora eres un bug de colores. Eres un hombre de cultura y juegas tryhard, por eso compraste el pase. Gastaste 100 dólares por un ancianito. ¿Te gustan los mayores? Quítame esa cochinada, tiene mucho hitbox y huele a opción por dos. Y te gusta y el ASMR. ¿Te encanta el hentai? Eh, ¿hentai hardcore? Dios, esta es la más difícil. ¿Eres furro? ¿Perdiste tu exclusividad? ¿O la compraste porque querías ponerle las orejas a otro personaje? Spoiler, no les funcionó. ¡Rico! ¿Me regalas un código de Adler Dimitri? Y nunca lo usaron. Por cierto, están estafando ahorita con esta skin. Y ya mismo saco videos acerca de esto. Rara vez ves a uno de estos y te parte la madre. Si lo ves jugando mal, seguramente compró la cuenta. Eres un noob. O posiblemente un tryhard vestido de noob. Un noob vestido de blanco. Usas esta skin por la madre de Rusia. Por dos. Por tres. Eh, Dimitri, esa no es una skin rusa. Y yo soy más inteligente que tú. Y mis papás son primos. Nadie usa este ghost porque es el más feo. No comiste por una semana. Pero tienes al ghost con el traje que murió. Y tampoco lo usas. Pues bueno, mercenarios. Espero que les haya gustado este pedazo de video. Y quiero decirles de que es un poquito complejo reunir muchas skins. Y aún hay más dentro de Call of Duty Mobile. Así que si este video llega a unos 1500 likes. Pues voy a estar sacándole la segunda parte lo más rápido posible. Entre más revienten ese botón. Más voy a saber que les gustó este video. Así que ya depende de ustedes. También darle un agradecimiento a Frank Jetet. Que nos ha hosteado el servidor. Y por cierto, voy a estar sacando un video acerca de los códigos de Adler. Que tengo unos dos códigos. Y quiero contarles sobre una estafa que está sucediendo. Así que nada. Les veo en ese video en unas horas. Así que estén pendientes del canal. Y por cierto, si eres nuevo, suscríbete. Nos vemos en un próximo video, mercenarios. Chao, chao. Cuídense. Chao, chao. 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 Chao.